Con el permiso de la Presidencia, buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Desafortunadamente la violencia que vivimos en el mundo, en nuestro país, en nuestros estados y municipios, se refleja tristemente en nuestros centros escolares, en las escuelas. Es parte de la decadencia de valores que estamos viviendo en la sociedad, en la familia y en muchos de los ámbitos de la vida pública que por décadas han contribuido a la descomposición del tejido social en nuestras comunidades. Porque nadie, absolutamente nadie, se acostumbra a la violencia, al maltrato, al acoso y a las secuelas como el miedo, la ansiedad, el estrés, la impotencia, la inseguridad y menos a la impunidad subsecuente. Yo como docente he visto casi de todo dentro de una escuela pública y privada y mi intención en esta ocasión, en este Día Internacional, es levantar la voz para prevenir y de alguna manera eliminar la violencia y el acoso en las escuelas, incluido el ciberacoso. Desafortunadamente, esa violencia que se da en las escuelas también se lleva a la casa, en muchas ocasiones con las personas que son violentadas y empieza el ciberacoso que también daña profundamente a nuestras alumnas y alumnos psicológicamente. Yo quiero comentarles que la violencia y el acoso desde la infancia, la juventud y hasta la vida adulta de algunos estudiantes que lo han sufrido, debe poner en alerta o nos debe de poner alerta a toda la sociedad, de tal manera que hacemos un atento llamado de atención a visibilizar que nadie puede estar en contra de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y adultos en algunos casos, y enaltecer la salud mental y física y el bienestar dentro y fuera de nuestros centros escolares, donde debe prevalecer el Estado de Derecho. Como dato, les comento que la educación básica de México ocupa lamentablemente uno de los primeros lugares a nivel internacional, es decir, que más de 18 millones de estudiantes de primaria y secundaria han sufrido violencia escolar. Los niños y los jóvenes, a través de la violencia y del acoso en las escuelas, pueden tener dificultades de concentración en el aula, evitar actividades escolares, se ausentan o abandonan completamente las escuelas, entre otras consecuencias. Y esto tiene un impacto negativo en nuestro sistema educativo nacional. En la anterior reforma educativa que hicimos en esta Cámara de Diputados en el 2019, logramos legislar en la Ley General de Educación y en la propia Constitución en contra de la violencia escolar en nuestro sistema educativo. Por eso los invito, compañeras y compañeros, a efectivamente erradicar la violencia a la oposición que diariamente violenta a nuestro presidente, viene a violentar en esta Cámara y ahora quieren venirnos a poner el ejemplo. Presidente, principalmente yo les digo que el trabajo debe de estar en la sociedad, con las familias y yo parto de una máxima y con eso termino, Presidenta. A las escuelas se va a aprender matemáticas, física, química, historia, pero la educación, el respeto y los valores se traen desde la casa, desde el hogar. Por eso los invito a hacer cada quien lo que nos corresponde, no a la violencia escolar. Y ahora en la cuarta transformación, la educación es un derecho y no un privilegio. Muchas gracias, Presidenta.